Estamos aquí en esta actividad comunitaria construida conjuntamente con el Comité de Ambiente y Salud denominada un momento de amor para ti adulto mayor. Quisimos también llegar a esta población con un mensaje de sensibilización sobre el cuidado del agua apoyándonos en esta sabiduría natural que tienen para que sea multiplicada en la familia y a la vez brindarles un espacio de atención, un espacio agradable, de música, de compartir para todos ellos. Gracias a Fundosaber y a Agua Cartagena es que se ha dado esta actividad que estábamos haciendo hoy, por ejemplo que hubo canto, baile y todo eso y la gente contenta. Gracias a Fundosaber, a Agua de Cartagena por esta actividad hoy para la tercera edad. Gracias y gracias.